El fuego consumió todo a su paso cuando el reloj marcaba a las 3 de la mañana con 10 minutos de este viernes, después de que los bomberos batallaron durante hora y media para sofocarlo. Las llamas redujeron a cenizas locales y mercancías, lo que significa pérdidas económicas y mucha tristeza para los comerciantes del mercado Miguel Rebolledo en Coatepec. Mucha desesperación nada más, porque es con lo que uno trabaja todos los días y nada más, mucha desesperación, nada más porque pues ya que se podía hacer, ya todo estaba, todo estaba ya quemado. ¿Qué es lo que perdió? Pues mi congeladora, mis utensilios, como yo vendo pollo, mis utensilios de trabajo. Se perdió totalmente todo, básculas, libros de mis hijas, ropa, como van a la escuela de ahí y salen, ahí todo se perdió. Se que que probablemente lo que ocasionó el incendio fue un cortocircuito y bueno, pues afectó a más de 16 locales de este mercado. La secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes y el alcalde Roberto Pérez Moreno recorrieron la zona sinestrada, donde todavía elementos de bomberos y de la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal realizaban labores de limpieza y remoción de escombros. Son 16 locales, tres más fijos, son 19 con 36 dueños. Resaltar que no hubo lesionados, afortunadamente son pérdidas materiales que vamos a sumarnos conjuntamente con el ayuntamiento. Posteriormente, locatarios de los 16 establecimientos afectados se reunieron con las autoridades para dialogar sobre el apoyo para reactivar sus locales. El señor gobernador instruyó que ya no se les dieran láminas de zinc, sino de fibrocemento, que son térmicas, vamos a hacerle sus montenes correctamente, sus divisiones, vamos a hacer el convenio con Comisión Federal de Electricidad para que ya no vuelva a pasar ese tipo de que realmente se cuelgan, ponen diablitos y tengan cada quien su medidor. Y se les va a apoyar de una manera económica, que también el gobernador instruyó, con una cantidad de mil pesos a cada locatario para que puedan ellos obviamente volver a comprar, pues no toda, pero bueno, algo de mercancía. Se espera que a mediados de la próxima semana queden restablecidos los locales afectados. Además, seguirán los peritajes para saber con exactitud cuál fue la causa que originó el incendio. Hugo Garizurieta, más noticias.